This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the... Hey, ¿qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo dos grandes noticias. La número uno trata sobre Ubisoft y es que ha anunciado que podrás jugar totalmente gratis a Rainbow Six Zed en Windows PC durante este fin de semana. Esto sería del día de hoy 15 de abril hasta el día 17 de abril. Quienes no tengan el Tom Clancy Rainbow Six podrán jugar el juego completo de forma gratuita a través de Steam o Uplay PC. Si los usuarios deciden comprar lo que es el juego completo, conservarán el progreso del juego que hayan obtenido con la versión de prueba gratis de este fin de semana. Así que vayan y descarguense lo que es el juego, lo podrán jugar totalmente gratis durante tres días. De verdad, está bastante, bastante chingón. Así que aprovechenlo, juéguenlo y disfrútenlo, ¿ok? La noticia número dos es sobre Call of Duty Black Cup 3 y es que recibirá doble XP este fin de semana. Qué raro, ¿verdad? Pero bueno, vayan y disfruten lo que es esta doble XP. La sección de eventos de PlayStation ha confirmado que Call of Duty Black Cup 3 tendrá lo que es un nuevo fin de semana de doble XP durante... Bueno, más bien para multijugador y lo que serían zombies. Esto sería del día de hoy, 15 de abril a las 7 horas PM, hora peninsular, hasta el día 18 de abril a la misma hora, ¿ok? Ahora, la doble XP es para celebrar lo que es el lanzamiento del próximo DLC, el cual se llama Eclipse, que debutará el día 19 de abril en PlayStation 4. Su estreno en PC y Xbox One, obviamente es un mes después, sería el 19 de mayo, así que espérenlo por mientras, pues obviamente aprovechen lo que es la doble XP, la cual obviamente, bueno, no les cae nada mal, ¿no? Pero bueno, vayan y pasen y disfruten de todo este principedo. Si les gustó el video, compártanlo, denle un pequeño like, compártanlo con sus amigos en Facebook, en Twitter y todas estas cosas, etiquétenlos para que obviamente se den cuenta de lo que son los dos juegos, lo que es la doble XP y el juego gratis, ¿ok? Si les gustó el video, compártanlo, yo soy el Pinchipelón, nos vemos en la próxima, voy.